El diputado José de León, jefe del Bloque Podemos en el Congreso de la República, presentó ante dirección legislativa una iniciativa de ley que pretende crear una nueva bonificación navideña para pensionados y jubilados de clases civiles del Estado, en la cual se propone otorgar a las clases pasivas una bonificación anual de 1.500 quetzales en el mes de diciembre de cada año. El parlamentario expresó que con los 1.500 quetzales los jubilados se ayudarán con ese apoyo económico que les puede servir para adquirir más productos de la canasta básica, pues las pensiones que reciben por concepto de jubilación, invalidez, viudez, entre otras, son retribuciones que no cubren sus necesidades básicas. Representantes de diferentes asociaciones de jubilados y pensionados del Estado estuvieron presentes y acaradecieron la labor legislativa del diputado. Además, realizaron un llamado para que los diferentes bloques del Congreso conozcan y apoyen la iniciativa para su pronta aprobación. El diputado también mencionó que está dando seguimiento a la iniciativa 5563, con la cual se busca aumentar la pensión que reciben las clases pasivas del Estado.